¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una nueva recopilación de diseños de uñas. En esta ocasión, chicas, les traigo diseños de uñas en 3D para la temporada de primavera, chicas. Como se pueden dar cuenta, son diseños súper bonitos, diseños que pues nunca va a pasar de moda esta tendencia, chicas. Esta decoración siempre la vamos a poder disfrutar en nuestras uñitas. También me gusta el que combinemos esta técnica con otro tipo de técnicas, como la técnica efecto gelatina, como la técnica manualzada. Hay muchas maneras de cómo resaltar este tipo de diseños, chicas. A mí en lo personal, pues me gustan los diseños un poquito como siempre les he mencionado, chicas, con menos decoración. Pero pues yo sé que hay, chicas, que les gusta que sus uñas se noten, se vean. Así que aquí van a encontrar muchos diseños similares a estos. Este fue uno de los diseños que a mí me encantó, me fascinó. Como se pueden dar cuenta, es un diseño súper sencillo, pero muy bonito. Y a mí en lo personal se me hizo muy elegante, chicas. Déjenme saber en los comentarios cómo les gustan los diseños a ustedes. Si les gusta que sus uñitas estén un poquito más cargadas en decoración. Si les gusta que sus uñas sean sencillas. Recuerden que esos comentarios, chicas, a mí me sirven muchísimo para traerles contenido que sea de su agrado, que les sirva, que les guste. La verdad es que para mí es súper bonito, chicas, ver que los diseños que compartimos les sirven para inspirarse o también para elegir su próxima aplicación. Y pues bueno, chicas, si eres nuevo o nueva por aquí, como siempre, invitándolos a todos a que formen parte de esta bonita familia, suscribiéndose a nuestro canal. Y algo también, chicas, que por ahí quería resaltar, chicas, es que yo no hago estos diseños. Yo solamente hago las recopilaciones para, pues, en esta manera ahorrarles tiempo. Para que tú no tengas que andar buscando todos estos diseños. Yo se los traigo en un video y así tú puedas, pues, elegir el que sea de tu preferencia. También por ahí me mencionaban que quiénes eran las personitas que realizaban los diseños. Les comento, chicas, que normalmente en las imágenes que yo les comparto, trato de que el nombre de la persona que hizo el diseño aparezca. Más que nada, chicas, pues, para darle el crédito, ¿verdad? Porque son trabajos muy bonitos y en lo personal yo admiro mucho a estas personitas que hacen todos estos trabajos tan lindos, chicas. Así que espero que les guste y, pues, que sigan disfrutando de este bonito contenido, chicas. Recuerden que este mundo es para aprender y poco a poco, chicas, podemos ir aprendiendo y hacer trabajos más bonitos, chicas. Espero que les guste, que sigan disfrutando. Y ya saben, no olviden comentar qué les pareció esta hermosa recopilación. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!